El 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson entonces en este marco vamos a realizar la carrera de Room for Parkinson es la tercera vez que se realiza en México a nivel mundial ya lleva 5 años es una carrera atlética de 5 y 10 kilómetros sin embargo al final hacemos una actividad simbólica con los enfermos de Parkinson Esencialmente es esta reconciencia porque la enfermedad de Parkinson a pesar de ser la segunda enfermedad neurodegenerativa en importancia es muy marginal se cree que Parkinson es una enfermedad exclusiva de la gente de la tercera edad y no es así cada vez hay gente más joven vamos a tener corredores con causa le llamamos que van a participar dando una donación por cada kilómetro que recorran ellos pues puedes acudir a la delegación Benito Juárez hay un módulo para inscribirse puedes inscribirte en la página que es www.struning o puedes venir a la asociación mecánica de Parkinson que está ubicada en Avenida Milano Zapata número 115 local 4 entre Filipinas y Bulgaria donaciones en equipo en caminadoras en bicicletas fijas en aparatos gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!